Hay un conflicto en God of War de 2018 para determinar si Kratos es un dios o semidios. Primero entendamos que el término dios de la guerra es solo el título de quien ocupe ese puesto en el Olimpo, pero luego de que Zeus mata a Kratos, comienzan a llamarlo despectivamente dios caído. Pero previo a ser traicionado y asesinado, Kratos dejó de ser un auténtico dios cuando depositó todos sus poderes divinos en la espada del Olimpo para derrotar al Coloso de Rodas, y aunque posteriormente recupera la espada y con ella sus poderes de dios, al sacrificarse en God of War 3 nuevamente los pierde todos e incluso la espada se vuelve un arma ordinaria. Además, al extinguirse el panteón griego también lo hicieron sus jerarquías, por lo que seguir llamando a Kratos por su título divino carecía de sentido. Asimismo, las diferentes magias que controlaba Kratos también desaparecieron, dado que están ligadas a la tierra de donde proceden. Entonces, ¿cómo podemos definir a Kratos? Pues depende de la mitología en la que se encuentre, dado que en la mitología nórdica no existen los semidioses, o mejor dicho, no son considerados como tales, ya que basta con ser hijo de un solo dios para ser reconocido como uno también, lo cual explica por qué Freya reconoce a Kratos como un dios desde el primer momento, a pesar de que Kratos es en realidad un semidios.